CERCA DE 58 MILLONES DE PERSONAS SUFREN INSEGURIDAD ALIMENTARIA GRAVE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Esto no puede seguir pasando. Hay que actuar ya. Evitemos que la crisis sanitaria derive en una crisis alimentaria. Únete a nuestras sesiones parlamentarias Hambre Cero. Avanzar hacia una recuperación transformadora es tarea de todas y todos.